¡Hola! Yo soy Levi, y si te gusta este contenido, te invito al canal Investigadores Criminales, donde también podrás escucharme. Desde que nacemos, comenzamos a escribir la historia de nuestra vida. Todos tienen una historia que contar. ¿Cuál es la tuya? Mi nombre es Levi, y hoy te comparto una historia de la vida real. La historia de Monique Agostino Monique Marina Agostino, procedente de una familia de origen croata, pero nacida australiana, creció en las acomodadas playas del norte de Sydney, Australia. Estudió en Killarney Heights High School, y solía vivir en Belrose, en el estado de Nueva Gales del Sur. Era modelo de Instagram, conocida por sus fotos en las playas de Australia, y por mostrar su aparentemente envidiable estilo de vida. También trabajó como agente inmobiliario. A sus 22 años, era madre soltera de un niño de cuyo padre se supo poco y nada, ya que ella era muy reservada sobre su vida privada y sentimental. Se fue haciendo cada vez más conocida por publicar sensuales fotografías en su red social, donde logró tener miles de seguidores, a muchos de los cuales les gustaban algunas de sus imágenes subidas de tono. Desde poses en la playa, hasta un atrevido traje de gatúbela para Halloween, Monique sabía cómo llamar la atención y solía dejar a sus seguidores envidiosos del supuesto glamour de su estilo de vida. En el 2018 cometió, en compañía de unos adolescentes, una serie de robos en Sydney, durante los cuales los malhechores llevaban máscaras. Ella era quien actuaba como chofer de la banda, aunque también puso manos a la obra. De hecho, algunos medios la señalaron como la cabecilla de la banda de menores de edad. El 6 de noviembre de 2018, Monique fue grabada por cámaras de vigilancia cuando irrumpió en un restaurante italiano. De acuerdo con las imágenes que registraron los dispositivos electrónicos, Monique ingresó, con una máscara negra, en el restaurante Pound of Pizza, en Clarny Heights. En una incursión delictiva rápida, del tipo de un raid militar, esa misma noche intentó robar en una tienda House of Fruit y en un café vecino, llamado Le Parisien. Monique también participó en el robo del Stanley Street Café, en St. Ives, donde se robaron 300 dólares y una tarjeta de crédito. Pese a que usaba guantes y tenía la cara tapada para cometer los atracos, cayó por un error garrafal. Y cuando parecía que el atraco había salido a la perfección, la joven influencer fue detenida cuando estaba usando la tarjeta de crédito robada para comprar un combo, por un valor de 11,55 dólares en el local de McDonald's, ubicado en el suburbio de Brookvale. Monique también fue acusada de robar 1,000 dólares de la panadería de Forestville y de sustraer una chaqueta de 90 dólares en un local de la marca Supré. Pero además le formularon otros cargos por delitos igualmente graves como la tenencia de drogas como metanfetamina y diazepam, y la aportación oculta de un cuchillo dentro de la tienda Target, todo ello en el centro comercial Blacktown West Point. Además, le imputaron dos cargos de allanamiento de morada. A la mujer se le concedió la libertad condicional, pero no se presentó en el tribunal local de Manly el miércoles 19 de febrero de 2019, cuando tenía una audiencia. Su antigua abogada, Rowan Pullinger, que había comparecido ante el tribunal en nombre de Monique el 23 de enero de 2019, se retiró del caso. La popular influencer se representó a sí misma en el tribunal local de Tawin Center, en Sydney, el 20 de agosto de 2019, y fue condenada a dos años de prisión con un período mínimo de custodia de 18 meses. Durante su detención, Monique dijo a la magistrada Jacqueline Millich que tenía ansiedad y depresión por estar entre rejas, lo que se interpretó como una amenaza velada de que podría hacerse daño a sí misma si la dejaban presa. Pero la magistrada le respondió que estaba tirando su vida por el retrete y que no podía seguir culpando a los demás de sus delitos y malas decisiones. También le dijo que era una joven prometedora y podía dar un giro a su vida. Monique estaba encarcelada, pero quedó en libertad bajo fianza a inicios del 2020, tras apelar la severidad de su condena. La apelación se aplazó y fue a pocos días de una audiencia, a principios del mes de julio de 2020, que violó las condiciones de su liberación y el 26 de agosto no se presentó en la corte, tras lo cual la apelación fue desestimada. El 5 de septiembre de 2020, Monique fue nuevamente arrestada. En ese momento, la encontraron con varios documentos de identidad personales robados, tarjetas bancarias y una tarjeta de Medicare. Fue acusada de dos cargos de posesión de bienes obtenidos ilegalmente. Su abogado, Powell Kulisiewicz, dijo a la jueza Dina Yejia que Monique siempre quiso asistir a la corte y argumentó que los delitos que había cometido eran propios de una delincuente aficionada, no una profesional, y que con el robo de tarjetas de crédito y su posterior uso siempre iba a ser descubierta. Insistió en que la mujer sufría ansiedad y depresión tras las rejas. Su estrategia dio resultado esta vez, y la jueza Dina redujo finalmente la condena de Monique a un máximo de 12 meses, con un período de seis meses con libertad condicional. Teniendo en cuenta el tiempo que ya había pasado en la cárcel, fue liberada de la prisión de Silverwater en Sydney, el 6 de octubre de 2020. Mientras, los magistrados le recalcaron que no podía seguir tomando malas decisiones y que había prometido poner orden en su vida. El lunes 2 de noviembre de 2020, según documentos judiciales, Monique fue detenida por los detectives de la Strike Force en Harrisburg, en Sydney, después de que se emitiera una orden de arresto por incumplir las condiciones de su fianza. La policía alegó que, cuando efectuó esa detención, Monique también estaba en posesión de dos cajas de zapatos Nike, halladas dentro de su auto, que contenían joyas y gemelos de hombre. Por este nuevo caso, se enfrentó al tribunal local de Blacktown, en Sydney, donde fue acusada de dos cargos de posesión de bienes obtenidos ilegalmente y le anunciaron que debería volver al tribunal en una fecha posterior. La policía trató de confirmar su dirección, pues los agentes tenían sospechas de que no estaba residiendo en el sitio que había dicho, dijo el fiscal. Monique declaró que se quedó sin hogar cuando salió de la cárcel en octubre y que, por tanto, se veía obligada a entrar en el mundo de la delincuencia para sobrevivir. La magistrada Sharon Freund retiró el estricto toque de queda a la joven mujer de 25 años y le advirtió que debía cumplir las últimas condiciones de la fianza. No había datos nuevos acerca de la vida de esta hermosa mujer que parecía tenerlo todo y terminó sin hogar. Cada vez hay más historias de influencers que cometen delitos y acaban tras las rejas. Historias de acosadores, abusadores, estafadores y personas que lavan dinero. Los falsos influencers son una de las últimas mentiras más fáciles y rápidas de construir. Normalmente son millennials, y no tanto disfrazados de exitosos emprendedores, que comparten su vida a través de las redes, pero que, en realidad, nunca emprendieron nada. Compran seguidores y se dedican a montar una vida de mentira. Los individuos de la generación comúnmente llamados millennials son los nacidos generalmente entre finales de los 80 y principios del 2000. Quienes han hecho estudios sobre este grupo los han definido con las siguientes características. Son gente que busca más equilibrio entre la vida personal y laboral, más libertad y flexibilidad en todos los ámbitos de su vida. Tratan de conjugar las dos partes de su existencia de una manera lo más armoniosa posible. Y quieren todo más rápido, más fácil. Buscan la inmediatez y no ven la vida a largo plazo. Pero, esto lleva a que no piensen en las consecuencias. Son ambiciosos y buscan respuestas a sus problemas. Quienes viven de exponerse en las redes sociales han sido calificados de narcisistas, ecocéntricos, impacientes, inseguros y emprendedores. Se han convertido en expertos en manipular la imagen que transmiten. Cuanto más cool sea su perfil, con independencia de que lo que se cuenta en él sea verdad o no, más personas lo siguen. En contrapartida, ha surgido otro fenómeno. Cada vez son más las personas que llegan al límite y renuncian al ritmo frenético de vida e irrealidad al que se han sometido por culpa de las redes sociales. Y bueno, querido oyente, así finaliza otra historia real más. Nos gustaría mucho que nos dieras tu opinión sobre el tema. También es muy importante que, antes de irte, nos regales un me gusta, para que sepamos que el trabajo que realizamos como equipo es de tu agrado. Y lo compartas, si crees que puede interesarle a otras personas. Nos vemos en otra historia de la vida real. Hasta pronto.